Hola buenas chavales, ya estamos aquí en un nuevo video Y bueno, si por fin, Clash Royale Que bueno, me lo pedíais muchísimos La verdad que no sé muy bien porque dejé de subirlo así Tan drásticamente, ¿no? Porque sigo jugándolo a diario Es que sigo jugándolo a diario, es que es algo complicado Lo que me ha pasado con este juego Pero no es porque me haya cansado Y no quiera subirlo más Sigo jugándolo todos los días Es que de verdad que es complicado lo que me ha pasado con este juego Porque no me había pasado nunca Cuando dejo un juego De subirlo al canal, o porque no tiene Prácticamente apoyo Porque me ha cansado y no puedo ni verlo O no sé O ya está, ¿no? Prácticamente por esas dos cosas Y con este, ¿no? Sigo jugándolo todos los días por la noche Suelo jugar prácticamente todos los días Y ya digo, no sé muy bien porque dejé de subirlo Entonces ya digo, si tiene muchísimo apoyo Este vídeo Bueno, además vamos a intentar llegar a nuestro record Vamos a intentar superar nuestro record Anterior que está en 6091 copas Podemos llegar a A grandes campeones Entonces si tiene muchísimo apoyo Pues intentaré traerlo A ver, no tan seguido como antes Todos los días Pero igual dos, tres veces a la semana mínimo, ¿no? Así que nada Bueno, os comento un poquito Nuevos mazos que tengo He subido los puercos reales Esta semana Esta semana los subí al máximo Con esto de las fichas, los tokens y todo eso He intercambiado ahí unas cuantas especiales Y ya los tenemos al máximo El arquero también los subí Pero este ya hace dos meses por lo menos Bueno, un poquito menos, un mes por ahí Los subí Estaba jugando A ver si encuentro el mazo Con este Con este llegué a mi record 5900 más o menos Y me encontré con este mazo Me reventaron Me reventaron En serio, no pude hacer nada Y me lo copié Y lo dejé por ahí, ¿no? Intenté con este Y ya bajé un poquito A 5800 y eso Y dije Vale, pues voy a Ahora que he bajado No, que me da igual perder más O 5600 Bajé Sí, metí un bajón guapo Me lo puse Y dije Voy a probarlo ahora Que he bajado un poco Y me da igual bajar más, ¿no? No perdí ni una batalla Jugué 10 batallas Las gané todas En serio Brutal como reparte eso Pero bueno Desde ayer No juego Estaba calentito, ¿no? Que es cuando llegué a estas copas Y ya lo dejé pues ahí Para darle caña En el vídeo de hoy, ¿no? Que además puse un tweet Del otro día Que si tenía bastante apoyo Y eso Que quien Quería ver el Clash Royale de nuevo En el canal, ¿no? Y tuvo bastante apoyo Así que bueno Vamos a ver que tal sale, ¿no? Estoy un poco nervioso La verdad Pero bueno Si la aliamos Podemos remontar Y después Volver a intentarlo Vale, vamos Ahí digo Se me ha quedado pillado El juego Vale Vale Es que he estado jugando Solo con el móvil En el iPad No juego desde La última vez que lo subí Tenemos un Broadway por aquí Me gusta un poco Vamos a meter unos puertos Por aquí Por aquí Pues igual es el del príncipe Igual es el del de la gente No 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 Sí No y y y y por este momento también son un montón antes con el de príncipe con puede cambiar puede cambiar pero es que el aliado no me iba a dar tiempo que aquí hay que tocar el pecado y aquí vamos a grabar un poco de príncipe vamos a meterle príncipe vamos a entrar con las dos vamos a entrar con las dos la verdad que me gusta también un poco nada no ha podido ser me cago en la leche no se ha cazado con ese príncipe mas pandilla era fantasma y mago eléctrico pero no se si tenia mago eléctrico o el mago eléctrico detras para pandilla y frenaba ese príncipe y los pillo bueno vamos a probar una una más bueno esta a ver si remontamos y de nuevo pues intentaríamos ir a por el récord pero vamos a hacer el cerdos siempre se gana lo use muchísimo eh antes de usar el de los cerdos antes de subir los cerdos jugaba con ese siempre no me he caído no me he caído no he caído dale va esto nos lo he inventado es el lápiz de los cerdos qué la gota no es pero no ha caído no ha caído no he caído que después se nos ha echado ahí el príncipe para la pandilla y para loco bueno yo un rellado por la izquierda lleva lápida a ver si nos falta gastar el tronco 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 si no no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este por lo menos está en campeones, igual sí que ha llegado a grandes campeones, pero igual no. Porque no me pone tan nervioso, ¿no? Si ya están grandes campeones como que... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Un patrón! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos ya! ¡Supéramos récord! ¡Llegamos a grandes campeones! ¡Primera vez que consigo llegar! ¡Madre mía, tú! ¡Madre mía! ¡Ostras! En la primera me había venido muy abajo, ¿eh? En ese príncipe más pandilla me había reventado Pero bueno, al final hemos podido, hemos podido llegar, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué nervios, eh! ¡Qué nervios a última hora! La verdad que se ha complicado un poquito con ese golem Que quieras uno, man Cuando me ha puesto con el tornado Bueno, me lo han mandado a la bruja Ha llegado el golem Nos había reventado la torre Digo, verás tú, que aún se lía Que no sería la primera vez, ¿eh? Pero bueno, nada Espero que os haya gustado el vídeo Déjate ahí un pedazo de like Para más y hasta la próxima ¡Adiós!